Más animal que persona, cada vez entiendo menos como funciona Cien millones de visitas, en canciones de machitos encima de señoritas Ahora escucha como le diga, así va España bailando la gasolina El talento de cultura es un mito, se marchita, la cultura es un... ¡Que se vomita! ¡Factu drama! Decidiste que rendirte lo apropiado en su momento El tamaño de tu ego contrarresta tu talento El repaso a tu carrera acaba antes de que empiece Cuando abres tu boca, el intelecto se mudece ¡Que bien estás convirtiéndote en viral! Tus gorritas y tus zorras hipnotizan al pasar ¡Elegiste competirte en don perfecto! Contrado tus defectos bajo una espiral de efectos ¡Factu drama! Y todo lo que hay, todo es glorifilo Todo ser su estriba en las redes de sus hogares Por una parte y de la sangre Y todo lo que hay en tu sistema Todo su discurso se transforma en un problema Contrarte si tal, pedir la bla ¡xyzterio! Vuela soberbia en espíritus mediocres Capaz de mentira que construye nuestro nombre Y su nombre vale honor, tú eres gratis Primero sella el pico y aprende de tu error El orgullo de abotarga, regocijo de tu alma Punto débil de tu nervio se convierte en nuestra carma La vía de chancla, posadera de realeza Falso trono donde pidan los oídos de su alteza Y todo cae, todo desmorona Todos eres tú y baila redes de su zona Punto débil de la sangre Y todo cae por su sistema Todo su discurso se transforma en un problema Contra mi ciudad, pedir la vida ¡Viva la muerte de la vida! ¡Viva la muerte de la vida! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viv California Nabóca! El vino de Julio, las patatas de Bisbal Los moros de Mairena, rellenos de napal Las tetas de Pamela sin usar la gravedad La lengua de Miley, lamiendo del cristal La canción de Rocambieta, ladrando por doquier El intento de resines en el rap no salió bien El dedo de Dantes y al ritmo de su gen El pene de Boris y el prorraga de Javier El acero de Manowar, el castillo de Gayskull La cultura de Justin, el perro de Pitbull El rapado de Britney, la costilla de Manson La fama de mierda cuando acaba sobrando Siempre acaba sobrando Siempre acaba sobrando Siempre acaba sobrando Y todo cae, todo es corona Todo se respira y baila desde su soga Y todo cae por su sistema Todo su discurso se transforma en un problema Y todo cae, todo su discurso se transforma en un problema Y todo cae, todo su discurso se transforma en un problema ¡Fuck you, drama!